Hola chicos, estamos en una nueva serie de Minecraft. Hice otro capítulo pero no de grabo. Esto es lo que conseguí en el capítulo anterior. Este capítulo de va a tratar de minar. Vamos por comida. Se los pongo en cámara rápida en lo que subo. ¡Suscríbete al canal! Se cancelan los planes hoy Slimes vamos a matarlo. Me voy a hacer una espada. Voy a buscar más hierro para equiparme. Se los pongo en cámara rápida. No encontré nada así que voy a ir así. Deben estar por aquí. Los encontré. Es hora de hacer los chicharon. Quiero hacer un piston. Voy a buscar más slimes. La mamá de pulpina. Este episodio encontramos slimes y carne. Suscríbanse para la parte 2. ¡Gracias! ¡Gracias!